Traudli Junge, la secretaria de Hitler, Secretos y Reflexiones Hola apasionados por la historia. Hoy hablaremos de una figura controversial que se movió en la penumbra del Tercer Reich, Traudli Junge, la secretaria personal de Adolf Hitler. Su historia es fascinante y aterradora a partes iguales. Esta joven alemana desempeñó un papel clave al presenciar los momentos íntimos y los terribles planes del régimen nazi. ¿Quién fue Traudli Junge? Gertraud Traudl-Ums nació en Múnich en 1920. Inicialmente soñaba con ser bailarina, pero la vida tenía otro camino reservado para ella. Luego de intentar suerte en Berlín, terminó aceptando un puesto como mecanógrafa en la Cancillería del Reich. No buscaba involucrarse en política, simplemente necesitaba un trabajo. Su desempeño eficiente llamó la atención de sus superiores, lo que la llevó a ser seleccionada como secretaria de Hitler en 1942. Tenía apenas 22 años. Dentro del círculo íntimo del Führer, Traudli Junge se desplazó junto a Hitler con frecuencia. Estuvo en su residencia de Berco, en Prusia Oriental, y finalmente, en el infame Führerbunker bajo las ruinas de Berlín. Su tarea era mecanografiar discursos, documentos y correspondencia privada. El dictador, carismático ante las masas, se mostraba diferente tras bambalinas, según Junge. Podía ser amable, incluso paternal en ocasiones, pero a su vez caprichoso e inestable. Durante su tiempo a su lado, no sospechó del genocidio que se estaba perpetrando, una idea que la devastó años después. En el búnker, mientras Alemania se desmoronaba y los soldados soviéticos avanzaban, Junge mecanografió el testamento final de Hitler. Pocos días después, el líder nazi y su amante, Eva Braun, se suicidaron. Guida, y testimonio vital. Traudli logró escapar de Berlín, siendo capturada brevemente por los soviéticos y luego por los estadounidenses. Ya en libertad, trabajó en diversos oficios, y por años, mantuvo su experiencia con Hitler en las sombras. No obstante, la historia la alcanzó nuevamente y su colaboración resultó fundamental en el documental de 2002, Intotenwinkel, Hitlersecretärin, punto ciego, la secretaria de Hitler. En él confesó su ingenuidad, el haber ignorado las atrocidades del Reich, y la profuma vergüenza de haber servido a un monstruo. Publicó también sus memorias en el libro Hasta la hora final, coescrito con la historiadora Melissa Muller. Legado complejo. Junge falleció en 2002, y su historia sigue generando debates. ¿Fue cómplice pasiva? ¿Una joven engañada y manipulada por las circunstancias? Sin duda, su caso ofrece una mirada escalofriante a la naturaleza del mal, y sobre cómo gente común puede acabar sirviendo a causas inhumanas. Nos recuerda que por muy seductor que parezca un líder, por muy emocionantes que puedan sonar sus ideales, nunca hay que renunciar a la capacidad de pensamiento crítico ni ignorar los signos de injusticia. ¿Quieres profundizar en esta y otras historias fascinantes de la Segunda Guerra Mundial? Únete a nuestra comunidad entusiastas de la historia. Encontrarás datos curiosos, debates interesantes y la posibilidad de compartir tus propias pasiones e investigaciones.